La empresa Rosarina Schill está siempre presente en Estilosas y esta vez trajo a una técnica que realizó Botox Capilar. Hola, soy Noria Luna, soy técnica de Schill. Vengo a presentar el Botox Capilar. Es un tratamiento reconstructivo para la fibra capilar, desde adentro hacia afuera. El primer paso, vamos a abrir la cutícula con el shampoo neutro. Para después depositar el producto de tratamiento. Bueno, ahora secamos con toalla y luego dividimos el cabello en cuatro sectores, así rociamos con Botox. Bueno, ahora que terminamos de rociar, vamos a peinar un poco y dejamos actuar 20 minutos con calor. Después de 20 minutos de dejar actuar el producto, vamos a aplicar una máscara extraácida para cerrar la cutícula. Bueno, ahora vamos a enjuagar el producto y después vamos a secar con secador. Bueno, acá vamos a realizar el tratamiento de Botox Capilar con ácido hialurónico sin formol. Esto lo podés encontrar en mi salón, en Reino Hair Salon, en Sol de Mayo 427.